de Andorra, de Naturlandia, la última vez, pero ¿va a ser distinto esta vez? Sí, bueno, no sé. Es un año diferente. La verdad que el año pasado no fue mi mejor año aquí en Andorra, pero he tenido años muy buenos y espero que este año sea uno de los buenos. ¿Necesita una estrategia especial para debilitar a Rodríguez o solo esperar que... Bueno, ver cómo va la etapa, cómo va el día y ya veremos. Gracias.